Buenas noches, quienes están ya por aquí conectados, Ulises y Karen, buenas noches y bienvenidos a la clase de este día. Buenas noches, maestra, un gusto. Gracias igualmente, Karen. Bueno, vamos a... Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, José. Vamos a ver quienes más vienen ya por ahí conectándose, ¿verdad? Bueno, buenas noches y bienvenidos para los que ya están y para los que se van a conectar en los próximos minutos, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con este curso de Excel básico. Voy a comenzar compartiendo la pantalla. Son las... Bueno, creo que falta un minuto para las ocho. Me conecté un poquito antes. Dos minutos antes me conecté. Nuria Marisol también ya está por aquí conectada. Buenas noches, Nuria, bienvenida. Voy a comenzar a compartir la pantalla para que vayamos viendo por acá ya la información del tema de este día. Que es el administrador de nombres, ¿verdad? Vamos a esperar un minuto nada más. Un minuto nada más en el que vamos a esperar a los participantes por ahí, pues que son... Buenas noches, Nuria. A los participantes que se van a conectar, ¿verdad? Y los demás, pues que se agreguen ya ahí de... Ya iniciada la clase porque, pues, este tema de administrador de nombres es bastante bonito, bastante completo y tenemos que hacer esto. Miren, tenemos que hacer estos cuadros porque si ustedes se fijan en la plantilla que descargamos este día, no está, ¿verdad? La plantilla para este día es esta, miren, esta que planilla con la que estuvimos trabajando también el día lunes, si no me equivoco, lo que son las referencias absolutas. Entonces, con esta misma trabajamos lo que es el administrador de nombre, pero estos ejercicios ejercicios de sumar, no con rango de celdas, sino que con nombres, pues no los tenemos, ¿verdad? No están ahí en la plantilla, entonces los vamos a hacer en la clase y eso, pues, nos toma unos minutitos, ¿verdad? No es que nos vamos a tardar mucho en digitar esto, pero si gustan los que ya están por ahí conectados, pues pueden comenzar, ¿verdad? A agregar una nueva hoja ahí en su plantilla y a ir digitando esas cantidades porque sí las voy a hacer, ¿verdad? Sí las vamos a hacer para que hagamos esa práctica de realizar funciones no con rango de celdas, sino que con lo que son nombres de celda, ¿verdad? Porque de eso trata el tema. Bueno, el tema de hecho trata del administrador de nombres y ahí vamos a ver los nombres a las celdas, a los rangos de celdas y por acá vamos a ver lo que son las constantes que también está relacionado, ¿verdad? Con los mismas, la misma, la misma plantilla que hemos estado trabajando. Bueno, entonces damos por iniciado, ¿verdad? Son las ocho ya y dos, entonces vamos a comenzar. Ya hay seis participantes por ahí conectados, me imagino que en los próximos minutos ya se conectan los demás. Comenzamos entonces porque como les digo voy a ir haciendo eso porque no lo tengo aún, ¿verdad? No lo tengo en la clase favorita, aquí en la clase lo voy a ir haciendo. Veamos entonces el objetivo de la clase de este día. Dice dar a conocer a los participantes la herramienta de administrador de nombres para asignar y operar un conjunto de datos adicionalmente, de datos, adicionalmente introducir a la hoja de cálculo, así como sin sentido ese objetivo, no mucho, ¿verdad? No nos orienta. Pero en conclusión, ¿qué es la definición de nombres de celdas y rangos de celdas? Dice que hasta ahora he utilizado el estilo de referencia para referirme tanto a una celda como a un rango, pero también existe la posibilidad de crear un nombre descriptivo que los represente adecuadamente. Se recuerdan, bueno voy a agregar ya aquí la hoja porque aquí voy a comenzar a trabajar. Se recuerdan que les dije, ¿verdad? Que este cuadro de nombres se utiliza para identificar el nombre de la celda, para buscar y también se útil buscar movernos, ¿verdad? A la celda rápido, como por ejemplo lo vimos al inicio, irnos a la A500, ¿verdad? Ahí estamos ya en la celda A500, de nuevo ahora A1. Nos vamos a la celda A1 al inicio del libro, pero también les dije que este cuadro de nombres se utiliza para asignarles nombre a un rango de celdas. ¿Para qué se les asigna nombres a un rango de celdas? Pues se les asigna para utilizarlo dentro de funciones, para ya tener a esas celdas asignadas el nombre. Por ejemplo, acá mire, en este cuadro es digamos como un listado de vendedores, ¿verdad? Los nombres son Carlos, Esteban, Ana, Omar y Julia y ellos tienen ventas del mes de enero y del mes de febrero. Entonces, para venir a sacar la sumatoria de las ventas, por ejemplo, de Carlos, se suma, se utiliza el nombre del rango de las celdas de este vendedor Carlos dentro de la función suma. Mire, igual suma Carlos. ¿Qué se llama Carlos en este caso? Pues la celda C. Aquí no le puedo decir qué fila es porque no se ve, pero digamos que este es 1, 2, 3. Entonces, es C3, T3. Este rango de dos celdas se llama Carlos y así sucesivamente le va a ir asignando. Este rango de celdas se va a llamar Esteban. Vamos a comenzar con eso. Dice que hasta ahora, ¿verdad? Hemos utilizado dentro de las sumas el rango únicamente de las celdas. Entonces, utilizar un nombre en una fórmula. Dice, como ejemplo final utilizaré el nombre para que el nombre que acabamos de crear dentro de una fórmula para que observes cómo Excel interpreta correctamente el nuevo nombre del rango. Observa la barra de fórmulas, miren. Estas dos celdas, ¿verdad? Él las ha llamado mi rango y entonces aquí está haciendo la sumatoria. Mi rango. Vamos a ir a hacer este ejercicio así de sencillo. Miren, 10 y aquí hay un 5, ¿verdad? Entonces, a estas celdas, como a mí siempre me gusta colocarle bordes porque así las identifico. A estas celdas él les ha asignado el nombre de mi rango. Para asignar acá nombres, ¿verdad? Basta con que le hagamos un clic y ya se activa el cursor. Borramos esa referencia de la celda y le establecemos el nombre que queremos. Cuando vamos a trabajar con los nombres de celda, debemos de tener en cuenta esto. No podemos dar espacio. Entonces, o colocamos las palabras ahí unidas, ¿verdad? Como por ejemplo mi rango, lo voy a colocar así. O si no quiero que quede unido, entonces puedo colocar un guión para dar esos espacios. Entonces, no podemos utilizar los espacios. Podemos utilizar guión para separar una palabra de otra. Y no pueden existir dos nombres de celda dentro del libro con el mismo nombre, ¿verdad? Si yo vengo a seleccionar acá, por ejemplo, estas otras celdas y quiero establecerles el nombre de nuevo de mi rango. Mire, ¿qué es lo que me sucede? Cuando yo presione la tecla Enter, él va a venir a seleccionar estas celdas como de una manera así como inteligente diciéndome, esas celdas se llaman mi rango, ¿verdad? Entonces, no significa que cuando yo presione acá la tecla Enter, él lo activó. No, no significa eso, que él venga a seleccionarme estas celdas, me está indicando que ya estas celdas se llaman mi rango y que dentro de la hoja y dentro de todo el libro no pueden existir dos nombres de celdas o rangos de celdas iguales. Ahora, si yo selecciono acá y vengo acá a decir aquí, ah, pues ya aquí quité el nombre. No, no se quitan los nombres de celdas de esa manera. Ahora, el rango de celdas son las dos celdas. Mire, las dos celdas se llaman mi rango. Si yo selecciono solo una, esa se llama G2 y esta se llama G3. Las dos celdas son las que se llaman mi rango. Y si usted, voy a hacer la función. Entonces, vengo y quiero sumar esas dos cantidades, ¿verdad? De forma, sin el rango de celdas, ¿cómo sería? G2, que es donde utilizamos las referencias de celda, más G3. Esa es como hasta ahorita lo hemos venido utilizando y lo hemos utilizado en los temas donde hay cantidades y tenemos que utilizar las funciones, porque como les digo siempre, el propio tema de las funciones es hasta el día de mañana, pero hay temas como este y como el que estuvimos viendo el día lunes de las referencias absolutas donde se tiene que ya hablar de las funciones, ¿verdad? Entonces, así se hace utilizando la referencia de las celdas. Pero si tenemos nombres de celdas o en los rangos de celdas, entonces venimos y ya no utilizamos los nombres ni las referencias de las celdas, sino que agregamos, llamamos a lo que es mi rango. Miren, cuando usted asigna un nombre a celdas o a rangos de celdas, estas pasan a guardarse ahí en ese listadito como si fueran una función también. Bien, acá como cuando llamo la función suma, ¿verdad? Acá está en este listadito de funciones y ahora los rangos de celdas también se guardan en ese listadito. Miren, aquí dice mi rango y efectivamente, ¿verdad? Así se llaman esas celdas, entonces vengo y cierro paréntesis y si usted se fija, ha seleccionado las celdas, ¿verdad? Que se llaman el rango de celdas, indicándome que esas celdas son las que van a sumar mi rango. Ahí está la sumatoria de mi rango de celdas. Ahora, ¿qué sucede si usted dice me equivoqué, no las iba a llamar así o quiero agregar más celdas a ese rango de celdas? Entonces, para borrar los nombres de celdas o rangos de celdas debe de venirse a la pestaña fórmulas en este grupo de íconos, acá donde dice nombres definidos, aquí está el administrador de nombres. Miren, dice crea, edita, elimina y busca todos los nombres usados en el libro. Los nombres se pueden usar en fórmulas, que es lo que estamos haciendo, como sustitutos para las referencias de las celdas. Estamos sustituyendo el valor de las referencias de las celdas G2 y G3, ¿verdad? Por el nombre de celdas que es mi rango. Y aquí está el ejemplo, mire, por ejemplo, igual suma mis ventas, en lugar de igual suma C20, C30. Ahí está claro el ejemplo, ¿verdad? Entonces nos venimos al administrador de nombres y cuando usted lo abra en esta plantilla, usted va a ver que ya acá, en esa plantilla que hemos descargado, hay varios nombres de celdas o de rangos de celdas porque ya los agregaron. Yo los voy a seleccionar y le aconsejo a usted, si va a trabajar, ¿verdad? A la par mía, pues que los elimine para que los vayamos agregando de uno en uno. Cuando lleguemos ya a trabajar con la plantilla, que es la segunda parte ya de este tema, de este día, ¿verdad? Y de este tema, pues pasar a trabajar a la plantilla porque ahorita quiero trabajar con los ejercicios de los nombres de las celdas, que es como la teoría que tiene ese tema, para luego venir a asignarles los nombres a la AFP, a los empleados. Entonces, lo voy a eliminar porque a la hora que llegue a eso, ¿verdad? Si no, ya le van a estar ahí y los voy a tener que también eliminar para mostrarles cómo lo va a hacer porque recuerde que no pueden existir dos nombres iguales, ¿verdad? De celdas, ahora que ya no existe mi rango, la función suma, pues me da un error, ¿verdad? Porque ya no tiene acá, ya no están ahí los valores que necesita sumar, que necesita utilizar. Entonces, creo que así nos quedó claro esto, ¿verdad? Mi rango. Ahora voy a hacer estos ejercicios. Mira, este, vamos a ver, es lo mismo. Vamos a ir a nombre, enero, febrero y total. Vamos a ver, nombre, enero, febrero y total. Que nos queden los encabezados. Vamos a ver, nombre, enero, febrero y aquí tenemos el total. De nombres tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a ver. Pues acá, vamos a ver si llegamos hasta acá, ¿verdad? Y tenemos el total. Entonces, aquí es el primer nombre que es Carlos. El siguiente es Esteban. Ana, Omar, Julia y aquí viene el total, ¿verdad? Agregamos esta celda también y todas estas de una vez les aplico el formato de contabilidad, ¿verdad? Porque lo que vamos a digitar acá son las ventas de estos vendedores. Digamos, en enero está 546, miren, el siguiente es 428, 461, 332, 544 y aquí que tenemos el total, ¿verdad? Aquí tenemos ya las ventas de enero, vamos con las ventas de febrero y luego sacamos las sumatorias. Entonces, en las ventas en febrero serían 599, 749, 375, 867 y 332, miren. Entonces, ahora les vamos a asignar el nombre a estos rangos de celdas y lo hacemos desde el cuadro de nombre, miren. Estas celdas se van a llamar Carlos. Ahí está, miren. Estas otras celdas, vamos, y compruebo a ver si me agarro el nombre, ahí está, miren. Estas otras celdas se llaman Esteban. Estas otras celdas se llaman Ana. Este siguiente rango de celdas se llama Omar. Y este siguiente rango de celdas se llama Julia, ¿bien? Ahora, según como nos muestra este ejemplo, ¿verdad? Igual suma de Carlos y vamos a tener que hacer la sumatoria. Ahora, en este tipo de sumatorias no podemos hacer la serie de relleno, no lo podemos arrastrar, ¿verdad? Porque acá la suma es, la función es individual con el nombre de cada uno de los rangos de las celdas. Y posteriormente tenemos que asignar, ¿verdad? A todas estas celdas el mes de, el nombre del mes de enero, miren. Y este es el rango de celdas que se va a llamar febrero, ahí están. Entonces ahora no trabajamos con la autosuma, ¿verdad? Sino que hacemos los totales con la función suma y en este caso el mes de enero, miren. Ahí me incluye, ¿verdad? Todas las celdas que se llaman enero, que son de la de 4 a la de 8, ¿verdad? Y ahí está ya la sumatoria. Suma de enero y aquí vamos a hacer igual, ¿verdad? Función suma y aquí llamamos nuestro rango de celdas que se llama febrero. En este caso, ¿verdad? Para sacar el total, igual lo hacemos con la función suma y llamamos el rango de celdas que se llama Carlos. Ahí él selecciona esas celdas y me da la sumatoria. Ahora bien, quizás para hacer sumatorias así cortas como en este cuadro, no es tan útil asignar nombres a las celdas o a los rangos de celdas. Pero hay funciones, ¿verdad? Ya en un nivel avanzado en donde sí se deben de utilizar con rangos de celdas o rangos o celdas independientes se utilizan para realizar así como búsquedas para realizar consultas. Entonces, en un nivel, como le digo, ya de intermedio avanzado, ¿verdad? Entonces, es importante aprender a hacer esto porque si no lo vemos en un inicio, pues ya en un nivel avanzado, ¿verdad? Que ya se están viendo funciones más avanzadas, pues donde se tienen que incluir los nombres de las celdas y no las referencias de las celdas, pues ya esto no sirve haber trabajado con lo que son los nombres de celdas. Entonces, aquí llamamos al rango de celdas Ana, igual suma, rango de celdas Omar, igual suma, y este es el rango de celdas de Julia. Mira, mira, ahí está, ¿verdad? Preguntas, pues aquí no le he asignado a esto un total, ¿verdad? Estas celdas se podrían llamar, mire, total. Entonces, ahora, suma, llamo a mi rango de celdas total, y ahí están. Este es el ejercicio que tenemos en esta parte de la plataforma, ¿verdad? Donde dice, igual suma enero y febrero. Ah, perdón, ¿cómo es la sumatoria de acá? Bueno, igual nos va a dar la sumatoria de acá o la sumatoria de acá, ¿verdad? Esto es 2,311 más los 2,922, igual nos va a dar las ventas que se tienen acá, ¿verdad? Entonces, ahí lo tenemos. No sé si hay, perdón, preguntas, dudas, comentarios, con esta parte de acá para pasar a la siguiente. Porque esto es lo primero, aprender a asignar nombres a las celdas o a los rangos de celdas para después venir a crear la constante. ¿Qué son las constantes? Son los nombres de las celdas a los cuales les agregamos un valor. Entonces, ya esas constantes no las vamos a crear desde el cuadro de nombres, sino que las venimos a crear al administrador de nombres. Miren, aquí están todos los nombres que yo ya asigné. Aquí están, miren. Entonces, las constantes, nos venimos al administrador de nombres, le hacemos clic en nuevo, y acá se les asigna el nombre y acá es donde se dice se refiere a, se les asigna el valor, que es una constante. Miren. Dice que las constantes son valores que sirven para definir cantidades que no cambian con frecuencia. Volvemos al ejemplo, ¿verdad? El descuento del seguro, el descuento de la FP, el descuento de la renta, que son descuentos de ley que no cambian con frecuencia, ¿verdad? Entonces, con esos valores podemos crear una constante. ¿Cómo se va a llamar nuestra constante? AFP. ¿Cuál va a ser el valor? El valor del porcentaje, ¿verdad? De el 6 o el descuento que se aplique en esa AFP. Igual, hacemos una constante que se llame renta, ¿y cuál va a ser el valor que se le va a asignar? Pues el 10%, ¿verdad? Acá lo dice, ¿ves? Podemos crearlo colocando el nombre. Acá va a ir el nombre. Y en valor ponemos el valor de la constante. Vamos a ver, en el cuadro nombre, esto es lo que ya vimos. ¿Hay preguntas? ¿Hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Ya hicieron ustedes ese cuadro con esos ejercicios? Hola, hola. ¿Qué les pasó? ¿Qué están bien calladitos ahora? ¿Verdad? Nuria dice, me salió bien. Nayeli dice, todo claro. Ulises dice que le salió súper, ¿verdad? Este, ¿verdad? Veamos, ¿quién dice? Nuria dice, yo sí, dice. José Galdana, es todo claro. Sí me salió igual que a usted, dice. Bueno, y hoy no está, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Quiero ver. Está conectada. Y ahorita vamos a hacer la función. Mayra, ¿no está Mayra ahora por aquí? Como no, aquí está Mayra. ¿Qué tal, Mayra? Hoy Mayra está ahí tranquilita. Este, pues hoy vamos a de nuevo a trabajar la función para lo que nos preguntaba el día de ayer Mayra, ¿verdad? Una función con la condición que, aunque el empleado gane más de mil dólares como esto, ¿verdad? Que ganan más de mil, pues el descuento de la renta no sea de más, perdón, el descuento del seguro no sea más de treinta, ¿verdad? No escuché por la lluvia, dice el final de la suma. Es otra Mayra. Ah, bueno, bueno, no está Mayra que estaba el día de ayer. Que veo que quizás es Mayra Elizabeth. Bueno, no, no, no entendí, me perdí ahí si es Mayra o es otra Mayra. Lo que sí veo que hay pocos participantes. No sé si está lloviendo en algunas zonas y por esto tengan conflicto. Dos nombres iguales. Ah, perdón, entonces. Bueno, pero lo importante es que vamos a ver. Ah, en el puerto de la libertad, dice Mayra Elizabeth, sí, está lloviendo. Entonces, pues, y quizás en otras zonas también, ¿verdad? Los participantes, pues, están en diferentes zonas de nuestro pequeño país. Entonces, en algunas, pues, se viene la lluvia y a veces se tiene hasta cortes de energía, ¿verdad? Aquí en San Salvador, tranquilo, con un calorcito que estamos. Pero allá, pues, en donde, de donde son algunos participantes, muchas veces están con problemas de lluvia, que no se escucha, tienen mala conexión a internet. Perdón, pero lo importante es que siempre tenemos la clase grabada, ¿verdad? Y así ustedes lo pueden ver después. Delmis, ¿qué le pasó, Delmis? Miren, Delmis nos manda carita llorando porque dice que tiene problemas de conexión. Está lloviendo donde usted está, Delmis. No ha comprendido cómo hacerlo, dice. ¿Y a dónde está, Delmis? Ah, este va en camino. Entonces, sí, Delmis, así es difícil, ¿verdad? Ah, en el camino. Bueno, tal vez cuando llegue a su casita logra conectarse bien por ahí y me pregunta para dar una repasadita, ¿verdad? Porque ahorita vamos a trabajar las constantes y sí, por eso ahí, pues, no, no, un camino, ¿verdad? Con el celular y cómo, cómo se practica, ¿verdad? Bien difícil, pero ahí va la gente, ahí van, ¿verdad? Que sean conectados desde el transporte. Vamos a comenzar a arreglar esto. Miren, vamos a quitarle todo esto. Vamos a quitarle esto. Vamos a quitarle estos nombres porque aquí no deben de ir esas cantidades, ¿verdad? Sueldo líquido. Aquí deben ir los encabezados. En este caso, ¿verdad? El del seguro. Ah, vamos con el de la renta. Y acá, pues, el de la AFP, ¿verdad? Ya los porcentajes de a cuánto equivalen, pues, ya los tenemos acá. Entonces, no necesitamos que estos porcentajes estén acá cuando los tenemos por aquí a un ladito, ¿verdad? Vamos entonces a ver el video de la clase. Vamos a ver si aquí habla de las constantes o un repaso de los nombres de celda, ¿verdad? Y después comenzamos con las constantes. Bienvenido a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con el administrador de nombres, así como también con el uso de las constantes. En este video vamos a aprender a trabajar con el cuadro de nombres, el administrador de nombres en Excel y la creación de constantes para poder utilizar estos tres elementos en operaciones matemáticas o en operaciones de cualquier índole en Excel. Primero que todo, mencionarles que el cuadro de nombres se encuentra aquí en la esquina superior izquierda. Por ejemplo, tenemos, si le damos clic aquí en la celda B4, podemos observar que aquí en el cuadro de nombres nos aparece B4. Es el nombre de la celda o más bien la ubicación. Si nosotros hacemos la selección de un rango, también se va a nombrar el B4 porque es la primera celda que se estaría seleccionando en nuestro rango. Para poder utilizar los nombres, también podemos irnos a la pestaña fórmulas. Aquí en el grupo de trabajo, nombres definidos, tenemos este que se llama administrador de nombres. Si le damos clic, nos aparece esta ventana. Por aquí ya tenía yo un nombre o un rango ya nombrado que también podemos eliminar, modificar o incluso podemos grabar uno nuevo. Primero que todo, vamos a eliminar este para poder volver a grabarlo. Lo podemos hacer directamente desde el administrador de nombres o desde la hoja de cálculo de Excel. Vamos a cerrar por el momento este administrador de nombres y lo vamos a hacer directamente al cuadro de nombres. Para ello, vamos a seleccionar el rango que queremos nombrar. En todo caso, quiero nombrar a los empleados, empleados del 1 al 7. Luego de seleccionarlos, me voy a dirigir al cuadro de nombres y aquí le voy a colocar el nombre, empleados. Después de colocarle el nombre, tenemos que darle Enter. Como pudimos observar, el cuadro de nombres hace una pequeña pausa intermitente. Y eso quiere decir que estamos grabando el nombre de ese rango. Podemos ir a comprobar que el nombre ya está grabado aquí en el administrador de nombres, repitiendo la ruta, fórmulas, grupo de trabajo, nombres definidos. Le damos clic en administrador de nombres y aquí tenemos ya el rango que hemos seleccionado con su respectivo nombre. Vamos a grabar otro más desde aquí del administrador de nombres. Vamos a darle clic aquí en nuevo. Se nos abre esta ventana de diálogo. Aquí vamos a estar colocando el nombre. En todo caso, yo le voy a colocar aquí el nombre de sueldo base. Cabe aclarar que en el nombre de rangos no podemos dejar espacios, ya que estos espacios nos van a crear ciertos conflictos. Si le damos a aceptar, por ejemplo, nos va a dar un error. Entonces, para poder simular el espacio, tenemos que colocar un guión bajo o también un guión medio. O simplemente no colocar espacios y dejar las palabras unidas. Vamos a colocar entonces sueldo base. Aquí nos aparece un ámbito libro referencias. En este caso lo vamos a dejar como libro sin ningún comentario. Y se refiere a... Aquí podemos observar que hay una referencia que está desde B5 hasta B11. Ya que teníamos seleccionado estas celdas cuando empezábamos a trabajar con un nuevo nombre. Pero para poder cambiarla basta con borrar esta parte. Darle clic y mantener el cursor aquí en la casilla donde dice se refiere a... Nos vamos a ir al área donde queremos nosotros seleccionar para grabar ese nombre. En todo caso lo vamos a hacer aquí en los sueldos base. Y listo. Ahora le vamos a dar a aceptar. Y automáticamente ya vamos a tener todas las celdas que seleccionamos con un nombre sueldo base. ¿Para qué nos va a servir este nombre sueldo base? Cerremos el administrador de nombres y vámonos aquí abajo. Nos ubicamos en el total. Aquí podemos nosotros ubicar una función. Por ejemplo una suma. Y colocar nuestro nombre de rango. Aquí ya nos aparece sueldo base. Le damos doble clic. Cerramos paréntesis y le damos enter. Eso hace que automáticamente se sumen todos los valores que hemos seleccionado y que hemos nombrado como sueldo base. A esto le llamamos entonces nombres de rango. Podemos grabar esos nombres directamente al cuadro de nombres o utilizar el administrador. Recuerda que los nombres y las constantes podrás utilizarlos más adelante para poder utilizarlos en operaciones matemáticas. Te agradezco la participación en esta clase. No te pierdas el próximo video. Muy bien, ahí teníamos el video de la clase, ¿verdad? Donde vemos que él le asigna nombre a este rango de celdas. Miren, la llama como sueldo base. Por eso es que en el administrador de nombre ya estaba ese nombre, ¿verdad? Pero yo lo eliminé. Entonces lo voy a asignar. Si no voy a asignar valor, entonces lo hago desde acá. Y sueldo base. Vamos a ver, voy a establecer un guión para que no me quede unido, ¿verdad? Porque tal y como lo menciona él también en el video, no podemos dar espacio. Entonces podemos utilizar un guión bajo o un guión para separar las palabras o simplemente pues dejarlas unidas, ¿verdad? Y ahora vengo a hacer la sumatoria de estos sueldos. Vamos a ver, suma, miren. Igual suma. Y aquí pues llamo a mi rango de celdas que se llama sueldo base. Cierro paréntesis. Y ahí tengo ya la sumatoria de estos sueldos. Ahora, las celdas ya quedan asignadas, ¿verdad? Con ese nombre de administrador en el administrador de nombre. Si yo cambio las cantidades, pues siempre se va a incluir en esa sumatoria, ¿verdad? Por ejemplo, que yo aquí ahora le ponga 500, miren. Porque, ¿verdad? Siempre está en el rango de celdas. Ahora, lo que no se incluiría es si yo agrego aquí más. Si van en medio, sí, quizás las incluya porque cuando hacemos esta selección ahí hay dos puntos, ¿verdad? Entonces las que van en medio, si yo agrego celdas, sí se van a incluir. Pero si yo acá abajo vengo a agregar celdas, pues ese rango no se va a incluir en ese rango de celdas, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Comencemos entonces ahora con las... A ver, voy a cambiar ese mil. Ahí está. Comencemos ahora con la creación de las constantes. Miren, la primera constante que voy a llamar, que voy a crear, se va a llamar is. Ayer estábamos hablando que este es el 3%. Entonces le vamos a borrar ese 3.25 y lo vamos a dejar en 3 para que nos dé un resultado más exacto a lo real, ¿verdad? Entonces, para hacer las constantes, como las constantes no se refieren a una celda ni a un rango de celdas, no tengo que tener nada seleccionado. Lo que tengo que hacer es venir acá al administrador de nombres o a través del icono de asignar nombres. Miren, porque lo que queremos es llegar a este cuadrito donde dice nombre nuevo y aquí el nombre, pues cómo le voy a poner a mi constante. Quiero que se llame is, a donde la quiero guardar en el libro, ¿verdad? Porque en el ámbito de todo el libro. Y acá donde dice se refiere a, elimino esto, porque ahí tiene referencia de la última celda que tengo seleccionada. Y le asigno el 3%, ya que la constante, a diferencia del nombre, esta lleva un valor, ¿verdad? En pocas palabras, quizás la constante podríamos decir que es una función que el usuario hace, ¿sí? Porque lleva un nombre y lleva un valor, ¿verdad? Que se puede incluir dentro de dichas operaciones tal y como lo menciona él. Is se refiere a 3% aceptar. Vamos a buscar si nuestra constante ya está acá. Aquí está, ¿verdad? Is, a diferencia de los rangos de celdas, ¿verdad? Que esos los que tienen son únicamente celdas. Aquí está la hoja, miren. En este caso, la hoja es la hoja 1, ¿verdad? Y este, pues, no está en la hoja 1. Este debería de decir ahí cuadro de nombre. Este tiene asignado igual a 0.3. Cerrar. Y ahora la venimos a ejecutar. Hasta ahora hemos trabajado con los nombres de celdas en suma. Pero en estos valores, nosotros sabemos que no son sumas, sino que son multiplicaciones. Entonces, venimos y decimos igual c5 por is. Miren. Llamo a mi constante y mi constante incluye el valor del 3%, ¿verdad? Vea acá cómo nos quedaría la fórmula. Igual c5 por is. Presionamos la tecla Enter. Y ahí, pues, se está ejecutando. Comprobémosla. Igual c5 por el 3%. Ahí está, miren. 42, 72. Después de terminar, ¿verdad? De hacer estas constantes así, pues, le vamos a venir a hacer la modificación. Vamos a venir a hacer esa modificación para que los salarios que se pasen de mil, pues, no nos devuelva esta cantidad porque esto no es, o sea, si ya lo ven. Si queremos utilizar resultados exactos ya como los que son de ley, pues, esto no está bien porque la, en el caso de los descuentos para el seguro, para el empleado, hay una legislación que dice que los empleados que ganen más de mil dólares, pues, el descuento no puede ser mayor de 30 dólares. Por eso el día de ayer Mayra me pedía, ¿verdad? La función para obtener ese valor, ya que si nosotros solo multiplicamos los sueldos por el 3%, aquí vemos los resultados que es 42, ¿verdad? Entonces, ya se utiliza una función como la función sí, que es una función lógica. Miren, aquí está la categoría de la función lógica. Y la función sí, pues, es una de las más completas de las funciones lógicas que nos permite hacer eso. Miren, dice sí, prueba lógica, valor sí, verdadero, y el valor sí, falso. Comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro si se evalúa como falso, ¿verdad? Esta función, pues, ya es de un nivel intermedio ya de Excel, ¿verdad? De hecho, en el curso de Excel intermedio, pues, con esta función se inicia, ¿verdad? Trabajando con esta función, ya con las funciones lógicas, pero, pues, lo aplicamos acá, ¿verdad? En este curso también para que veamos esta, para que le demos, le demos solución. Aquí me está llamando la función, me la activó, para que le demos solución a este problema, ¿verdad? Entonces, por eso la utilizamos. Entonces, aquí tengo ya mi constante del seguro, miren, la puedo arrastrar, sí, porque cada una de estas celdas, ¿verdad? Se va a venir a multiplicar por el is, miren. Aquí no tenemos que aplicar referencias absolutas ni nada, ¿verdad? Mire, c8 por is, c7 por is, ¿verdad? Nada de referencias absolutas, solo referencias relativas para que se copie, se obtengan los valores de estos empleados, ¿verdad? Del 1 al 7, y, pues, cada uno de ellos se multiplique por el valor del 3%, que es lo que tiene mi constante. Voy a hacer la siguiente, que es la de la renta. Igual, me voy al administrador de nombres. Nuevo. Ahí está ya el nombre, miren. Renta, creo que porque tengo seleccionada la A, porque estoy en esa columna. Entonces, le dejo el nombre de renta, pero ahora vengo a borrarla en se refiere a A, y vengo a asignarle el 10%. Aceptar. Una vez que nos tire este cuadro de diálogo, ¿verdad? Aquí la podemos revisar, que ya está por el 0.1. Cerrar. Y ahora la ejecuto de nuevo. Igual, C5 por, llamo mi constante, miren. Renta. C5 por renta. Igual, C6 por renta. Ahora que ya la hice dos veces, ¿verdad? La vengo a arrastrar para completar. Y ahí tengo ya todos los resultados, miren. C9, C7, ahí están. ¿Cómo van los que lo están practicando? ¿Cómo vamos, cómo vamos? Fernando dice, ¿todo bien? Muy bien, Fernando. Verónica dice, Ulises dice, calidad, dice, ¿calidad de qué? ¿Calidad de qué, Ulises? De funciones, de constantes, Ulises. Sí funciona todo, dice. Muy bien. A calidad de todo. ¿Todo bien, dice Nuria? Muy bien. Pues ahí esténme informando, ¿verdad? Porque así sé que vamos bien, que están entendiendo. Porque no voy a pasar a la constante ya con la función sí, lógica. Si en esta usted alguien se ha quedado, ¿verdad? No le ha salido. Porque el objetivo es, ¿verdad? Llegar al número uno y después pasar al número dos. Pero, ¿qué tal? Y yo me voy al dos, tres. Porque digo, todo bien, todo bien. Pero, y ustedes no me contestan, ¿verdad? Por eso necesito que me contesten ahí, aquí en el chat, ¿verdad? Está bien. Ya con unos cuantos que contesten, sí, todo bien. Sé que algunos van de camino, ¿verdad? Y que por eso no, a lo mejor no están trabajando. Pero con los que contestan, pues yo digo, ah, pues sí, están trabajando y les está funcionando, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces a hacer la última, ¿verdad? Igual, miren, lo podemos hacer desde acá. Asignar nombre, administrador de nombre. Como nos parezca más corto, nuevo. Esta es la de la AFP. Y aquí asignamos el valor de 6.25%. Aceptar. Cerrar. Y la llamamos igual. El C5, ¿verdad? Por la AFP. 89. Igual. C6 por la AFP. ¿Qué les parecen las constantes? Aquí tendríamos que hacer una sumatoria de todas estas celdas. Hagamos acá la sumatoria. ¿Qué les parecen las constantes? ¿Creen que son útiles? Ahí tenemos la sumatoria, ¿verdad? De todos los descuentos del seguro. Aquí vamos a hacer la sumatoria de los descuentos de la renta. Veamos aquí los descuentos de la AFP. Veamos. Ulises dice bastantes útiles, muy útiles. ¿Qué otra constante consideran en esto de la planilla? Podríamos crear o podríamos agregarle celdas, ¿verdad? Vamos a, vamos a, tenemos tiempo todavía, así es que, pues si queremos aquí, le podemos agregar otras columnas y agregar otros datos a esta planilla, ¿verdad? Porque creo que vamos a tener todavía unos 10 minutos y los aprovechamos para trabajar con más datos. Veamos aquí, vamos a modificar. Bueno, aquí tenemos que hacer una resta, ¿verdad? Entonces venimos y a la C5 le vamos a quitar el descuento del seguro menos el descuento de la AFP, de la renta, perdón, menos el descuento de la AFP. Ahí la tenemos de los 1,424 lo tenemos a 1,149, ¿verdad? Este lo arrastro porque hasta ahí es una resta y hasta acá, pues es una sumatoria, ¿verdad? A ver si me activa por acá la autosuma. Ya vi que no me la activó. Ahí está la suma y aquí tengo ya el valor. Entonces ahora tengo, voy a ir a eliminar, miren, al administrador de nombres. Voy a ir a eliminar la constante del is para modificarlo. Miren, aquí aparece la opción de eliminar. La quiero eliminar porque si ya la hago con la función sí, le quiero colocar el mismo nombre y no pueden haber dos con el mismo nombre. Miren, entonces le hago clic en, miren ahora lo que sucedió. Bueno, me aparece este error, ¿verdad? Acá en la función suma acá en el líquido apagar porque aquí me ha tirado el nombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora el is no significa una constante, no está guardado como constante, entonces es un nombre. Entonces vengo a eliminar todo esto para que la función acá de resta pues deje de tener ese error y simplemente pues esté restando, ¿verdad? El contenido de esa celda sin que se genere ese error porque así se ve como que sí se nos arruinó todo el cuadro y en realidad pues no se nos ha arruinado, ¿verdad? O sea, únicamente que acá al tirarnos el error de nombre pues ya se daña lo que es la fórmula con la resta para obtener el sueldo total apagar. Vamos entonces a hacer la constante, nos vamos a nuevo, is, miren, y borramos todo esto y acá tenemos que digitar la función sí. Sí, ya se fijó, ¿verdad? Que es de la categoría de lógicas que tiene un valor sí verdadero y un valor sí falso. El valor sí falso que vamos a utilizar es el 30. Entonces la función va a quedar así, igual sí, esta función después del sí, abrimos paréntesis y le vamos a decir que sí, si C5, ¿verdad? Que es ahí donde está el valor, el primer salario, si C5 es el empleado 1, si C5 es menor, es menor que mil, punto y coma, va a multiplicar C5 por el 3%, mil, punto y coma, ese es el valor sí verdadero y el valor en este caso sí falso porque esta función, ¿verdad? Incluye un valor sí falso, el cual si nosotros no quisiéramos que nos dé ningún resultado para las celdas mayores de mil, le podemos dejar un cero, si lo está haciendo para analizar funciones de texto, entonces le aparece la palabra falso y si no quiere que le aparezca la palabra falso, entonces debe de ponerle una condición, ¿verdad? Para que no le aparezca falso y en este caso pues lo que voy a utilizar, porque no quiero que les aparezca cero a los mayores de mil, ¿verdad? Necesito que a los mayores de mil les aparezca 30, entonces ese 30 lo voy a establecer como el sí falso, el valor falso, miren, cierro paréntesis y hacemos clic en aceptar, acá está ya, dice que sí y aquí dice cuadro de nombre, aquí ya le está identificando el nombre de la hoja, vamos a ver si funciona, igual, ¿cómo vamos a llamar esta función? La vamos a llamar únicamente igual is, vamos a ver, oh, no me funcionó, vamos a ver qué pasó, menor que mil, no sé qué le pasó, vamos a, a veces esta genera algún problema, vamos a ver, la vamos a modificar y ya van a ver todo lo que aparece acá para modificar, C10 está identificando cuál C10 y no es la C10, vamos a quitar todo esto, de nuevo, igual sí, perdón, C5 menor que mil, punto y coma, C5 por el 3%, punto y coma 30, un nombre, que me agarro, vamos a ver, 30, cerramos paréntesis, aceptar, ahora sí, miren, cómo vamos, a ver, la voy a, la voy a eliminar, cómo vamos a llamar esta, esta constante con esta variable, pues esta constante como ya incluye la referencia de la celda C5, esta constante usted únicamente la va a llamar con el signo igual y el nombre de is, is, miren, cuando la, cuando le, le funciona, que le haga, que, que le va a devolver el objetivo, ¿verdad?, que le va a devolver el valor, va a ser la, la multiplicación, desde el momento que yo digito is, identifico si me ha seleccionado la celda C5, porque en la función va el dato de la C5, ¿verdad?, esto lo vamos a poder arrastrar, se va a convertir en una referencia relativa, entonces, la ejecuto, miren, 1024, como la cantidad, el sueldo, se pasa de los mil, ¿verdad?, entonces él simplemente no va a realizar la multiplicación, sino que lo que va a hacer es venir a, miren, lo que va a hacer es venir a, miren cómo se, se copia, ¿verdad?, ahí ya no es C5, ahí es C6, sino que simplemente le va a asignar el 30, miren, cambiemos la cantidad por 900, ahí sí realiza la multiplicación, esta persona hoy gana 1,100, ahí no va a hacer ninguna acción, ¿verdad?, ahí él le va a dejar, le va, va a respetar esa condición, que el que gane más de 1,000, le va a asignar 30, digamos que este ya gana 2,030, gana 5,030. Hagamos esta constante con esta función, sí, y me dicen si les funciona, o si necesitan que se las copie ahí en el chat, como se las copié el día de ayer a Mayra, ¿verdad?, o si tienen dudas, todavía tenemos alrededor de unos 6, 7 minutos, así es que tenemos tiempo. Muy bien, Fernando, aquí se las voy a copiar, miren, igual sí, paréntesis de 5, si la va a utilizar en esta planilla, o sea, en esta plantilla que hemos descargado para hacer este análisis, sí, sí, es C5, ¿verdad?, sí, C5, signo de menor, mil, punto y coma, C5 por el 3%, punto y coma, el valor falso, 30, ahí está, miren, realícenla en este momento, ¿verdad?, ahí se las acabo de copiar en el chat, porque a veces así en el video no se identifica mucho, ¿verdad?, y a veces pues estar escuchando también, por si nos quedamos, ahí está ya, para que ustedes la puedan realizar. ¿Cómo la van a llamar? Únicamente la van a llamar con el signo igual is, así la van a llamar, igual is, ¿verdad?, no tiene que agregar ya la referencia de la celda de C5 por is, no, porque esta función ya incluye lo que es la referencia de la celda de C5 donde están los sueldos bases. Ejecutémosla y me dicen si les funcionó o les genera error. Si les genera algún error, no se vayan a modificar porque agrega el nombre de la hoja y es bien difícil estar moviendo ahí en ese pequeño cuadro de modificar. Le recomiendo si le genera un error, a pesar de que la tenga bien, porque yo la primera vez la tenía bien, pero a veces cuesta que agarre, ¿verdad?, yo en la segunda vez que lo hice no le hice ninguna modificación, simplemente no sé por qué a veces da error. Aquí me funcionó a la segunda vez, hay ocasiones que a la tercera o cuarta vez ya me viene a generar el valor, ¿verdad?, ya me viene a funcionar la función, valga la redundancia. Entonces, no se desanime, ¿verdad? Si la primera no le sale, elimínela y la vuelve a hacer. Aquí está ya en el chat para que ustedes la puedan realizar. ¿Qué tal les funcionó? Todavía la están ejecutando. ¿Qué tal les funcionó? Todavía la están ejecutando. Fernando dice que sí le funcionó. Ulises también dice. Nuria también. ¿Quién más? Vamos a ver, uno, dos, Fernando, Ulises, José y Nuria son cuatro, ¿verdad?, y los que ya les funcionó y aquí hay conectados. Verónica dice también, Karen, ¿cómo va, Karen? Misael, de Misael no sabemos nada por ahí. ¿Qué tal, Misael? Está por ahí trabajando en la clase. Karen sí dice que sí, ¿verdad? Ya le funcionó. Qué satisfacción, ¿verdad? Se siente cuando sí, ya me funcionó. Exacto, miren, Karen dice que ella lo hizo dos veces, ¿verdad? Y así debe de ser, o sea, le funcionó a la primera que no sea así como un chiripazo, ¿verdad? Elimínenla, cópiela, mire, guárdela, anótela por ahí. Si usted en la clase, pues, tiene alguna libretita, algún cuadernito, ¿verdad?, guárdela. Si usted más adelante se inscribe en el curso de Excel Intermedio, que es el que va después de este módulo, pues usted ahí va de nuevo a utilizar la función sí, ya no para hacer este tipo de análisis, sino otro, pero usted ya tiene conocimiento de la función sí, ¿verdad? Y así como dice Karen, ¿verdad? Hay que hacerlo una, dos, tres veces, porque a veces la primera no puede funcionar, pero las otras veces ya no, ¿verdad? Entonces es importante, estas funciones solo las llegamos a dominarlas, ¿verdad? Pues si lo practicamos, es mentira que solo con una vez, así ya se nos queda, ¿verdad? Muchas gracias, Karen. Pues así me gusta explicar, ¿verdad? Bastante sencillo y estarme comunicando con ustedes para saber si les funciona, no les funciona. Muchas gracias, muchas gracias, Karen. Por ahí está Karen tirándome porras, ¿verdad? Sí, maestra, obvio que sí. Gracias. Bueno, mañana vamos a trabajar con las funciones. Mañana nos toca el tema de funciones. Miren, ya vamos bastante avanzadito, ¿verdad? En el trabajo de las funciones. Estoy en... Ah, muy bien, Misael, lo comprendo. Después vea el video, ¿verdad? Y hace las prácticas. Sí, lo comprendo que por esto no podía contestar. Este, pues el día de mañana, como les menciono, ¿verdad? Vamos con el tema de las funciones. Miren, les voy a compartir, este, igual ya nochecito, les voy a compartir un libro que tiene varias hojas, donde vamos a practicar las funciones básicas. Porque acá, en la plantilla, está para que practiquemos así, miren, la suma, la multiplicación, la división y la resta, ¿verdad? Entonces, es muy sencillito acá. Mejor lo vamos a hacer con datos en una hoja que les voy a compartir. Este, ya casi siete y media por ahí, se las envío ahí en el grupo, ¿verdad? Usted la descarga y ahí la tiene para que ya a la hora de la clase, pues la trabajemos. Son varias hojas. Ahí vamos a practicar estas operaciones básicas. Y luego vamos a venir a trabajar acá en la plantilla. Siempre la descargan. No significa que porque yo les comparto una no la vamos a trabajar. Acá vamos a venir a trabajar las funciones de texto porque la hoja para trabajar las funciones de texto está bastante bonita. Y, pues, son funciones muy, muy importantes que también se utilizan ya en un curso de nivel avanzado, ¿verdad? Entonces, terminamos la clase de este día. Que tengan una feliz noche. Que tengan un buen descanso, ¿verdad? Y, pues, primero Dios, nos conectamos el día de mañana. Esperemos que todos los participantes puedan por ahí, ¿verdad? Estar conectados a las ocho de la noche para que puedan ir desarrollando, ¿verdad? Estos ejercicios ya que son muy importantes. Dice, buenísimo, en pocos días me aprendí. Sí, así es, Nuria. Y se recuerdan que cuando les comenté, ¿verdad? Miren, antes del tema de las funciones, vamos a irlas viendo. Algunos así como algo atemorizado, ¿verdad? Pensaron que iba a ser ya algo bien fuerte y que no iban a entender. Yo les comprendí sus dudas, pero poquito a poco sabía que las teníamos que ir viendo porque el tema del lunes y el tema del miércoles no son nada, sino llevan funciones, ¿verdad? No son nada. ¿Cómo les explico las referencias absolutas sin funciones? ¿Cómo les enseño el administrador de nombres sin funciones? ¿Verdad? Entonces, ahí, pues, hay un poquito de desorden porque tenía que haber estado primero las funciones y después estos temas, pero de la manera así, ¿verdad? Despacito, como las hemos ido dando, pues, creo que a ustedes les ha parecido, ¿verdad? Que han ido adquiriendo esos conocimientos y mañana, pues, nos vamos a dar un poquito más de gusto. Así es que muchísimas gracias a todos, ¿verdad? Le daba miedo, dice. Sí, sí, la verdad es que muchísimos participantes me dicen, mire, me daba miedo o lo recibí bastante avanzado y entonces me turdí y así no pude aprender, pero así despacito así se va aprendiendo, ¿verdad? Así que qué bueno, qué bueno que les va gustando el curso, se sienten motivados y eso lo motiva a uno así, ¿verdad? A ir trabajando de la mano con ustedes y ver que sí, que van aprendiendo todo lo que estamos desarrollando. No les quito más su tiempo, pasen feliz noche, nos conectamos mañana. Bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.